Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos de realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelva a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad El calor de hogar Venga a cantar, venga a cantar Que ya llegó la Navidad Venga a cantar, venga a cantar Que ya está aquí la Navidad Venga a cantar, venga a cantar Que ya llegó la Navidad Venga a cantar, venga a cantar Que ya está aquí la Navidad Saludos para todos ustedes Gire el mundo, gire el treno Gire el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a hogar, Navidad, luz de Navidad, el calor y hogar Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad Venga a cantar, venga a cantar, que ya está aquí la Navidad Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad Venga a cantar, venga a cantar, que ya está aquí la Navidad Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad. Venga a cantar, venga a cantar, que ya está aquí la Navidad. Venga a cantar, venga a cantar, que ya llegó la Navidad. ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Venga, está aquí la Navidad! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Venga, llegó la Navidad! ¡Venga, canta! ¡Venga, canta! ¡Venga, está aquí la Navidad! Venga a cantar, venga a cantar, que la niegola la vida. Muchas gracias.